Música Gustavo Toro desde muy pequeño Trabajó con su padre en labores de ganadería Y cultivos de café Experiencias que forjaron su gusto Por los negocios Nació el 20 de junio de 1928 En Titiribí Al suroeste de Antioquia Y a la edad de 11 años Se trasladó al Valle de Aburrá En Itagüí, en los barrios Boston Y el poblado de Medellín Música Es hijo de Guillermo Toro Y Rosana Quintero Se casó con Alicia González Díaz Con quien tuvo seis hijos Tres mujeres y tres hombres Martelena, María Teresa Y Ana Cecilia Los hombres son Gustavo José, Felipe y Federico El señor Toro es conocido Por ser el fundador de Almacenes Éxito Una de las cadenas más grandes E importantes Que actualmente cuenta con alrededor De 13,057 empleados directos Y 8,973 indirectos Pero este sueño empezó con un almacén Donde se vendían retazos, saldos y cobijas Ubicado en Guayaquil, centro de Medellín Abrió sus puertas en 1949 En un local pequeño Con un capital de apenas 15,000 pesos colombianos De la época En 1950 Cuando se constituye legalmente La firma Almacenes Éxito La familia Toro Quintero Era la encargada Del buen desarrollo del negocio En áreas como bodega Contabilidad Ventas Y confección Para don Gustavo La atención debía ser personalizada Cercana Y amable Sin embargo Lo que muchos no saben Es que doña Alicia También disfrutaba Trabajar junto a su esposo Era la encargada de confeccionar Los delantales y las blusas Que se vendían en el lugar Como lo dicen sus hijos Fue la primera confeccionista Su objetivo en el tiempo que yo lo conocí Era generar empleo en la ciudad El máximo que fuera posible Don Gustavo no era un hombre ambicioso En el sentido de acumular el dinero Sino de repartirlo De crecer con él Y de hacer una contribución amplia Y grande para el país En ese proceso La empresa se reorganizó De tal forma Que para aquel entonces Fue considerada como innovadora El almacén Se reestructuró Por departamentos Y empezó a fabricar La mercancía Detalles que dieron pie A la expansión En 1972 Almacenes éxito No solo vendía telas También productos De mercadería Los días de mayor flujo De personas y caja Eran los lunes Y los martes Cuando llegaban Los compradores De los pueblos A surtirse Para poder atender A sus clientes Y los fines de semana Cuando las familias Aprovechaban para mercar Para Felipe Toro Uno de los hijos Su padre fue un guía Que Dios permitió Que lo disfrutara Creció con su ejemplo De disciplina El amor por el trabajo Pero definitivamente El legado más importante Hacer las tareas De la vida siempre Pensando en los demás Sirviendo a los otros Y es que a pesar De las ocupaciones De don Gustavo Siempre priorizó La familia Como el centro De su vida Y como lo repetía Siempre La familia Era la mayor empresa Los recuerdos Y las vivencias Son positivas Añade Felipe Son la virtud De poder tener Una empresa Y la oportunidad De servir El ejemplo Que me dio mi padre Y me dejó Jamás en la vida Lo voy a volver a encontrar Para doña Alicia Su esposa Don Gustavo Fue único en el universo Como padre Como ser humano Y prueba de ello Es el recuerdo positivo Que todos los que tuvieron El privilegio De conocerlo Dicen de él Alejandra Una de las nietas Más consentidas Asegura que su abuelo Era una persona Incondicional Cariñosa Que siempre la tenía En la lista De prioridades Nunca fue egoísta Al contrario Deseaba que todos Estuvieran bien La bondad Y sencillez Fueron el sello Característico De este reconocido Empresario Federico El hijo menor Más tímido Por naturaleza Y hombre de pocas palabras Expresa que para su padre La familia Era el tesoro Más grande Definitivamente Al profesor Que todos quisieran tener Estas son pues Las palabras Que describen al hombre Que seguramente Muchos no conocieron O no sabían de él Pero que nos confirman El gran ser humano Padre, esposo Y abuelo Que fue Estas condiciones Le sirvieron Según sus allegados Para guiar Una industria Referente Por la calidad De la mercancía Precios asequibles Y generación de empleo Que hoy en día Siguen siendo Características De esta empresa Que trascendió A otras ciudades De Colombia Y Sudamérica O sea Enseñanzas Todas Yo tenía que superar Ese reto A como diera lugar Y entendía Que don Gustavo Toro Era un gran Conocedor De su negocio Que era muy difícil Superarlo En ese conocimiento Y por lo tanto Eso lo obligaba A uno A superarse más Todos los días Don Gustavo Murió a la edad De 64 años De edad En el año 1992 Dejando en Medellín Su gran legado Como empresario Padre, amigo Y persona Además de un Reconocido lugar Y es por eso Que con orgullo Decimos Que don Gustavo También es paisa Subtitulado por Jnonexu